Hola, 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 estoy así como la bruja con la pelambre, todo, así. Me lo voy a soltar para no parecer tan brujilda porque me da justo la luz de allá. ¿Ves? Entonces ahora parezco hasta normal, una señora normal. Ahí me voy acomodando, ahí estamos. Hola Gabriel, hola Gabriel. Buen día, Claudia, ¿cómo estás? Hola a todos y todas, todos y todas. Hoy es jueves 27 de septiembre de 2012 y estamos para hacer la segunda parte de la entrevista con Claudia. Me siento como en los archivos X, ¿viste? Que ponen fecha, hora y dónde estamos. Sí, me pasa lo tonológico. Los ingredientes X. Bueno, y bueno, ya vamos a comenzar. Contanos entonces, Claudia, ¿qué es tu opinión? Me siento como en la mesa examinadora, ¿viste? ¿De qué queremos hablar hoy? ¿Verdad consecuencia? ¿Verdad consecuencia? Verdad. Siempre verdad, sí. Bueno, la verdad. ¿Vos qué opinás sobre la energía conocida como Dios? Empecemos por las preguntas sencillas, ¿viste? ¿Qué opinas de Dios? Bueno, te voy a contar que el otro día se me armó, viste, siempre se me arman esos líos. No me acuerdo en qué página de YouTube yo entré a ver un video, que no recuerdo si era de David Icke o de quién. Y David, ¿viste cómo es? ¿No? Mi novio David, ¿viste? Impulsa que la gente, viste, salga del agujero interior y haga lo que tiene que hacer, viste, y despierte. Y salgamos de todas estas cosas que nos están queriendo vender y que nosotros compramos. Entonces, viste, siempre salen los ortodoxos, los religiosos ortodoxos. Yo sé que vos tenés una palabra para ellos, ¿cómo es? Ridiculigiosos. Ridiculigiosos. Es una palabra bárbara, ¿viste? Pero con las palabras nos quedamos cortos, porque, viste, cuando vienen los dogmáticos, es como tienen un lavado del cerebro tan grande que pusieron el cassette y repiten el cassette. Vale la definición dogmático para los que no saben. Esperá que déjame terminar y después vuelva a la idea de... Entonces, la dogmática dijo, no, porque la palabra de Jesús, ¿viste? Y todo lo que hay que hacer en base a repetir lo que dice el dogma, ¿sí? El dogma de la Iglesia Católica, que repiten los evangelistas, que son todavía más ortodoxos, ¿sí? Entonces, yo dije, yo puse abajo el comentario, menos mal que Jesús está muerto, ¿no? Entonces, nos vamos a tener que hacer cargo nosotros de resolver este lío en el que estamos. Ay, ¿para qué? Las cosas que no me dijo, que yo estaba desconociendo al Hijo y que si desconocía al Hijo, iba a despertar la ira del Padre. Uy, Dios, dije yo, pará. ¿Viste que esa es la expresión que yo uso siempre? Uy, Dios. No, porque en ese lugar lo ponen como, uy, Dios. Dios, viste, sin S y con D chiquitita. Yo te voy a decir que no creo en ese Dios que vos crees, ¿viste? La verdad es que no creo, no creo en ningún Dios sentado en algún lugar, cómodamente. Tampoco creo, ¿eh? No, no digo a la señora, le digo. A la señora, señor, no sé. Señora, señor, para todos y todas, ¿sí? Y vos podés creer en lo que se te dé la gana, ¿sí? Es más, yo te invitaría a que investigues a un señor que se llama, que ya murió, ¿sí? Desde hace muchos años, se llama Alester Crowley, ¿sí? Yo te pido que lo investigues, ¿sí? Él tenía así como una máxima y decía, haz tu voluntad, es la única ley. Esto no quiere decir que yo sea seguidora de Alester Crowley, ¿sí? No tengo, no soy seguidora de nadie, ni quiero seguidores, ni... Solo quiero libertad, que cada uno haga lo que se le dé la gana, como se le dé la gana, cuando se le dé la gana, en la medida que no altere el libre albedrío del otro. Bueno, no creo en ese señor viejo, ¿viste? Anciano, de barba larga, sentado aburrido, todo el santo día, sentado arriba de una nube, mirando, ¿viste? Mirando lo que hacemos nosotros, ¿eh? Este chico se portó mal, vamos a darle un castigo. Este se portó bien, vamos a darle un premio. A ver, por favor, ¿viste? En tu mundo a lo mejor existe esa realidad. En mi mundo, la verdad es que no, no existe. Yo no creo en ese Dios. No creo en ese Dios. Y, ¿viste? Y sí, ¿creo en Dios? ¡Wow! ¡Qué pregunta, ¿no? Porque después soy como esas, como las herejes. ¿Qué viste cuando le preguntás a alguien que dice que ese... ¿Cómo se llaman los que dicen que no creen en Dios? Agnósticos. No, agnósticos no. Ateos. Ateos, es decir, le preguntás a un ateo, ¿vos creés en Dios? No, 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 yo no creo en Dios. Y su último pensamiento antes de morir es, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Así somos los seres humanos, ¿viste? Tenemos tantas mezclas de pensamientos. Y Dios, la verdad, para mí no es un concepto. ¿Qué es? No es un concepto, no es algo que se pueda definir con palabras. Si vos no podés experimentar a Dios, Dios para vos no existe. Es un patrón mental que definiste según cómo fuiste educado, ¿viste? En el dogma en el cual fuiste educado. El dogma es simplemente la religión en la cual fuiste educado. Que la religión para mí es eso, un dogma. Que también es, ¿viste? Casualidad, si querés, ¿viste? Si naciste de familia católica, sos católico. Si naciste de vientre judío, sos judío, ¿viste? Y si naciste de mundo musulmán, sos musulmán. Si naciste en China, tendrás esa religión. Si naciste en India, otra. No creo tampoco en las casualidades. Por alguna razón naciste ahí. Pero sabés que tenés la libertad de poder expandir un poquitito más la conciencia. Y, ¿viste? Y Dios es... Es. Punto. Punto y aparte. Sigamos con otro tema, ¿sí? Pero, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Y qué hace? ¿Qué hace? No, para hacer algo debería tener una entidad. Y para ser alguien también debería tener una entidad. A nosotros la verdad es que no nos alcanza la mente humana para asir, ¿viste? De agarrar el concepto Dios. Dios no es un ser. Dios, yo te podría decir, es una energía. Pero, ¿viste? Hasta el concepto de energía es como... Es una conciencia. Es una conciencia y una energía. Y lo podés percibir o no... Vos, como ser humano, si le das una concepción porque necesitas entenderlo de alguna manera, ¿viste? Querés tener a alguien a quien pedirle, ¿viste? Cuando te parece que todo falla. Un amigo imaginario. Un amigo imaginario. Es de las veces... Wow, nunca lo había pensado así. Es como un amigo imaginario, ¿viste? Que depende. Si sos monoteísta, tenés un solo amigo imaginario. Y si sos politeísta, tenés muchos, ¿sí? Como el hinduismo, por ejemplo. Por ejemplo, yo voy a decir algo que voy a hacer catalogada de herejes. Y el judaísmo también es politeísta, ¿sí? Porque si bien cree en un solo Dios, que lo llama con un solo nombre, cree en muchas facetas de ese Dios. Bueno, el politeísmo es eso. Muchas facetas de Dios. Entonces, ¿viste? Déjenme con el monoteísmo y el politeísmo, ¿viste? Son solo conceptos. A ver si los seres humanos podemos ir más allá de los conceptos. Y, ¿viste? Y ser. Ser seres humanos. Y empezar a conectarnos con el ser que somos a través del ser del cual venimos. El ser del cual venimos es energía. Somos energía. Somos energía. Somos energía, sí. Somos energía. Energía que vibra a una determinada frecuencia. Y por eso elegimos en qué nivel nos estamos manifestando. Clau, ¿y qué opinas respecto a las religiones, no? En su historia y en su presente, ¿hacen más bien, hacen más mal? Para mí la religión, yo esto siempre lo digo, ¿no? Para mí la religión es fuente de división y de confusión. Y es como, creo que esto también lo usé la vez pasada, ¿no? Es como una escalera. Vos necesitás, para llegar al segundo escalón, pasar por el primero y así. Entonces, las religiones son solo eso. Son escalones por los cuales tenemos que pasar hasta darnos cuenta de quiénes somos y qué vinimos a ser. Cuando nos damos cuenta de eso, no necesitamos una religión. Como no necesitamos hacer divisiones entre las personas. Sin embargo, pareciera que este escalón está lejos de ser finalizado, digamos. La historia de la humanidad. Si te querés quedar en tercera, quédate en división. Porque, viste, además, ¿cuánta gente murió en el nombre de una religión? Claro, lo cual es tan controversial porque el quinto mandamiento, por ejemplo, de los católicos cristianos, es no matarás. No matarás. Y algo que siempre le pongo a los cristianos, particularmente. Que ellos van a la iglesia... Espera, porque ser cristiano no es ser católico. Viste que el dogma dice un católico, católicos, apostólicos, romanos, son los que van a la iglesia. Bueno, los cristianos también van a la iglesia. Sí, muy bien. Pero creen en Cristo, es como una cosa un poco más grande. No, la diferencia... Como un poco más grande, viste, pero bueno. La diferencia entre catolicismo y cristianismo es la figura central. De los cristianos, la figura central es Cristo. Y los católicos es Dios. Bueno, entonces vamos con los católicos. El quinto mandamiento es no matarás. Y sin embargo tuvimos inquisiciones, cruzadas... Sí, bueno, sí, sin mencionar... Y cuando le preguntás, ¿por qué va a salir el... No saben, no saben. Ellos respetan el dogma, no saben. Si le dicen que no piensen... Dogmático significa que es así porque es así. Porque lo dice el dogma, lo dice la ley, entonces yo lo creo. Entonces no hay una explicación atrás. No, no hay nada. No hay una explicación ni hay una conciencia. Entonces el tema del 87% de los católicos argentinos no saben quién fue Torquemada, por ejemplo. ¿Me entendés? Vos tenés tanta información, ¿viste? Sí, porque... Para mí salen del esquema de lo que yo le presto atención. Porque cuando existe una persona dogmática, existe una persona que no tiene libertad de pensamiento. Entonces si no es libre pensador, yo no puedo intercambiar una opinión con esa persona. Porque ¿sabés qué? ¿Con quién estoy hablando? Estoy hablando con el dogma, con el cassette. Y con el cassette, yo no puedo hablar con cassette. Yo hablo con seres humanos. De ser humano a ser humano, de corazón a corazón. Repitan. Repiten, repiten el cassette que le pusieron, ¿viste? Entonces yo con un lorito no podés hablar. Porque el lorito que dice, vos le decís buen día, buen día. Y uno de los grandes temas, los católicos, tendrían que saber que... ¿Por qué se piensa que van en iglesia y jamás les van a enseñar de las guerras, de los templarios, de las limpiezas étnicas? Gabi, esperá, esperá. Ni perdamos el tiempo. Porque si van con ese dogma, van con ese dogma porque eligen no pensar. Entonces, ¿qué van a esperar? Y para alguno que otro puede pensar. Bueno, si puede pensar ya que salga, ¿viste? Que despierta y salga. Ok. Porque si no somos como los evangelistas, ¿viste? Que te tocan el timbre. Vienen a tu casa a la mañana. Esto también es toda una historia, ¿sí? Te toca un domingo a las 10 de la mañana, señora. ¿Viste? Te toca a venderte la revista Atalaya y despertar, ¿viste? Despertar es el que, ¿viste? Estás haciendo vos a las 10 de la mañana de un domingo conmigo. Dejame dormir, ¿viste? Yo no necesito que me vengas a vender la palabra de Dios. Porque Dios no habla, sabelo. Entonces, viene el domingo pasado a las 10 de la mañana, tocan el timbre. Vivo a la vuelta de una iglesia, por eso. Entonces, claro, viene la Atalaya y despertar, ¿viste? Entonces, viene una señora con una nenita de 9 años. Ah, lo leí. Entonces, viene y me dice, tocan el timbre y yo abro, ya sabiendo que van a ser ellos, ¿viste? Diciendo, solo que abro por, bueno, porque, ¿viste? Porque, guau, qué sé yo. Entonces, me dice, con Priscila le queríamos hablar acerca del futuro. ¡Uy, Dios! Entonces, yo la miré y dije, pensé para adentro. Dejá de usar a la nena para querer contar lo que vos querés contar, ¿viste? Entonces, le dije, no, te agradezco. Que pases un buen día, ¿eh? Feliz domingo para todos. Y se fue. Se fue. Se llevó a Priscila, ¿viste? Priscila de prisión. Se la llevó a otra casa, ¿viste? De la Atalaya y despertaron. Entonces, después saltaron, ¿no? Los que dicen, ah, no, yo lo hago pasar y le digo de todo. Pero, ¿entendés que sos igual a ellos? Porque ellos lo que hacen, tienen el cassette metido. El cassette incluye el dogma que dice, convenza a los demás porque nosotros somos la verdad. Entonces, van y convencen. Y si vos los querés hacer entrar a tu casa y los querés convencer, sos igual que ellos. Entonces, es como cassette, ¿no? Se puede hablar con un cassette. No, no es la intención de entrar a una cassette. Es una simple sugerencia que te decimos. ¿Por qué se piensan que le ocultan toda la parte oscura de la iglesia? Porque es un negocio, mi amor, es un negocio. Detrás de todos esos dogmas hay el negocio de alguien. Como detrás de mí, te lo voy a hacer, mirá la comparación que te hago. ¿Viste el Twitter? Que ahora es como, ay, tenés Twitter, ¿viste? Y los famosos que tienen Twitter y tienen en un día 200.000 seguidores. Bueno, ¿sabés lo que hacen los famosos con ese Twitter? Después te empiezan a bajar publicidad. Publicidad de yo tomo, no sé, Coca-Cola. Entonces, Coca-Cola les paga. Yo hago... Entonces, ¿sabés lo que sos? Sos un estúpido que le das de comer a ese famoso, famoso. Echó un medio barato, ¿viste? Que ellos te necesitan a vos como un esclavo para ganar plata. Igual que la religión, ¿viste? Porque esto es fácil. En el catolicismo, vos qué haces. Yo porque, yo, ¿viste? Fui hereje educada en una familia católica que siempre les chupó un huevo la religión, ¿sí? Pero como, bueno, tenía que tener alguna mandala a la nena, ¿viste? Entonces, tomé la comunión, ¿sí? Y todo, ¿viste? Entonces, te mandaban a confesar. Entonces, yo decía, esto está muy bueno, ¿viste? Porque vos hacías cualquier cosa. ¿Qué puede hacer una nena chiquita, así, de pecado? Entonces, después ibas y les contabas al cura, ¿no? Ibas, te encerraban ahí y le contabas, no, porque hice tal cosa y pensé tal cosa y dije tal cosa. Entonces, el cura te decía, bueno, ahora vas y te arrodillas y rezás un Padre Nuestro y tres Ave Marías. Entonces, yo me iba, ¿viste? Mientras rezaba, que repetía como lorito, decía, qué bueno esto. Quiere decir que entonces puedo hacer cualquier cosa porque después vengo y el Señor me... Porque siempre me mandaba un Padre Nuestro y tres Ave Marías. Yo decía, qué barato que sale, ¿viste? Solo un Padre Nuestro y tres Ave Marías. Después, con los años, entré en el judaísmo, ¿sí? Entonces, sí, fui bastante, bastante metido ahí en el judaísmo. Tal es así que lavaba, ¿viste? Separaba leche y carne, ¿viste? Para lavar, todas esas cosas. Entonces, en el judaísmo tienen una cosa que se llama sed acá. Entonces, es más jodido que en el catolicismo porque en el judaísmo vos te mandás un desastre, vas y pones plata, la sed acá, y todo te es perdonado. Entonces, es más caro que el catolicismo, sabelo. En el resto, no me metí porque ya con eso fue suficiente. O sea, es que básicamente los pecados son negociables. Son negociables, sí. O con un Padre Nuestro y tres Ave Marías o con algo de plata. Ojo, depende del pecado la cantidad de plata. Entonces, ¿viste? Bueno, el judaísmo es más jodido. Si tenés plata, podés ser judío. Ahora, si sos pobre, andá y rezaste el Padre Nuestro y los tres Ave Marías y seguí haciendo lo que se te dé la gana. Y si no, andá y seguílo a Lester Crowley, que él te dice, hacé lo que se te dé la gana y no le tenés que rendir cuentas a nadie. Más que a vos mismo, que bueno, esto sí está bien. Entonces, ya está, ¿viste? Elegí lo que quieras. Si podés hacer lo que se te dé la gana, ¿por qué tendrías que seguir un dogma? Porque, ¿viste? Después está en esto. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Viste? ¿Cuántos curas hay que andan teniendo historias oscuras? Por favor. Viste el español este que dijo, me acuerdo el nombre, pero está la foto y la progresión que él decía. A veces ser pedraza está bien, porque algunos chicos provocan y les gustan. No, 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 no. Está afuera de boca. Algunos chicos provocan y les gusta. Pero sos un reverendo, reverendo. Decir, decir. Sí, no digo malas palabras, ¿viste? Algunas se me escapan, pero sos un reverendo, ¿viste? Degenerado. Sos un reverendo degenerado. Bueno, ¿te quedó claro? ¿Qué pienso de Dios? Entonces, ¿sabes qué? Para mí Dios no es ese señor, ni siquiera es ese que da normas. No da normas, ¿viste? Si es solo energía, ¿viste? Y además, ten en cuenta que nosotros, yo sé que esto se estirará un poquitito la mente, ¿no? Pero nosotros vivimos en este universo. Que no es el único universo que existe, ¿sí? Andá, si querés, leete el libro de Urantia, ¿viste? Si te gusta, donde ahí habla. Es una canalización de... Es otra parte, ¿viste? Hay mucha gente que canaliza historias. Entonces, en esa historia canalizaron cómo es la composición de todos los universos. Entonces, imagínate que cuando hablamos de Dios, decimos Dios, creador de este universo. Entonces, cuando salimos del ámbito de este universo, ¿qué pasa con Dios? Es como que este Dios es muy chiquitito, porque los otros universos, que hay otro Dios, que también crea este Dios, y los dioses, y los... Y así, ¿no? En lo que hablábamos en la charla pasada del fractal, de los fractales y del infinito. Todo depende de donde vos tengas localizada tu conciencia. Donde vos localizás tu conciencia, es el foco que vos podés ver. Ah, y... Bueno, ahora háblame del karma. Del karma. No sé. El karma, ¿qué te puedo decir? Es como... Digamos... Como la ley de causa y efecto, ¿viste? Hay como... Como la ley de causa y efecto, y los ciclos que se van produciendo, ¿viste? Llega el 21 de septiembre, y empieza la primavera. Llega el 21 de diciembre, y empieza el verano. Ese es un ciclo. Entonces, los ciclos, la naturaleza está dada en ciclos. El universo gira en ciclos. Todo es cíclico. La galaxia gira en un determinado ciclo. El sol da vueltas. Todos son ciclos. Y en esos ciclos, vos podés ir a favor de esos ciclos, o vos podés ir en contra de esos ciclos. Como ser humano, ¿viste? Que te meten acá con este... Te meten. Elegís venir con este libre albedrío. Cuando vos vas a favor de esos ciclos, vas caminando naturalmente. Cuando vas en contra de esos ciclos, y te tenés que dar cuenta que vas en contra, entonces, ¿cómo te das cuenta? Enfrentándote con el efecto de esa causa que vas generando. Esto quiere decir... ¿Viste que está... En la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? O el que a hierro mata, a hierro muere. Y hay como historias de karma. ¿Cómo vamos aprendiendo los seres humanos? Ahora sí vamos a... Voy de lo general a lo particular. Vamos a centrarnos en esta experiencia de ser humano. ¿Cómo vos te vas dando cuenta? Cuando ves el efecto de la causa que causaste, ¿no? Si vos plantás una semilla... Viste que las semillas de... Las semillas de los cítricos, por ejemplo, son todas muy parecidas, ¿no? Entonces, si vos plantás una semilla de limón, que es muy parecida a una semilla de naranja y una de mandarina, ¿cómo vos te das cuenta qué semilla es? La verdad es que no te das cuenta. Hasta que no saca el fruto, no sabés qué semilla es. Una vez que saca el fruto, no te quedan dudas de qué semilla es. Esto es el karma. Para vos entender qué semilla plantaste, tenés que encontrarte con el fruto, porque si no, no sabés. Y una vez que te encontrás con el fruto, ya sabés. Esta es una semilla de limón. Entonces, no lo volvés a repetir. Entonces, el karma es como el equilibrio. Es como el darse cuenta de qué semillas estás plantando. Y... Esto quiere decir... Esperá que voy a acomodar. Esto quiere decir... Suponete que en una vida vos mataste a una persona. Sí. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Vas así por la vida contento? Y maté a una persona. Ahora voy por ahí por la vida. Total, no pasa nada. Mucho sí les pasa. Sí, sí, mucho les pasa, pero... Porque no tienen conciencia de que, viste, después se van a tener que enfrentar con los frutos de las semillas que plantaron. Entonces, ¿qué pasa en la vida siguiente? Porque esto con la ley de karma tiene que ver también con el grado de ampliación de la conciencia de la persona. Suponete esta persona que en una vida mató a alguien, ¿sí? Ni se da cuenta, le da lo mismo, viste, no tiene conciencia de lo que hizo. Entonces, va a la vida siguiente, va a tener que pagar ese karma. Como no se dio cuenta, ojo, que esto del karma, antes de venir, los dos que venimos en esta relación, sabemos lo que venimos a hacer. ¿No? Porque, digamos, existen acuerdos previos en los cuales decimos, bueno, en la vida anterior vos me mataste, en esta vida te voy a matar yo. Dale, bueno, dale, vamos. Y hacemos el jueguito. Si en el caso de estas dos personas, la que mata o la que es asesinada, tiene cierto grado de conciencia, dice, bueno, en la siguiente vida yo voy a hacer que yo tengo que pagar esto de que te maté. Sí, pero ¿sabes qué? Yo te libero de esa responsabilidad. Porque si nosotros lo entendemos, yo te libero. Dice, bueno, pero yo tengo que aprender de esto. Cometí un delito que es más o menos grave, entonces tengo que aprender. Bueno, pero como yo te liberé y como más o menos tenemos conciencia, ¿sabes qué? En la vida siguiente, en lugar de matarme vos a mí, yo nazco con algún defecto y vos me vas a tener que cuidar el resto de la vida. Y con eso pagás. Ah, bueno, dale. ¿No? Entonces viene una vida siguiente donde le toca el hijo, que es, por ejemplo, yo sé que estoy diciendo cosas fuertes, ¿sí? Le toca el hijo, por ejemplo, que tiene... Alguna minopalidad. Sí, una grave, ¿sí? Una grave que implica que el chico tiene que estar en silla de rueda todo el resto de su vida. Y ahí está el que lo mató, ¿viste? Cuidándolo. Bueno, está pagando. Lo mejor que te puede pasar es disfrutar de esa situación porque con eso estás pagando y entendiendo cómo se siente lo que hiciste. Porque si vos no entendés cómo se siente, vivís sin conciencia. Y si vivís sin conciencia, ¿cuál es tu evolución? Venimos a esta vida a hacer conciencia, a desarrollar cada vez un poquitito más nuestra conciencia. Entonces, cada una de las cosas que nos pasan tienen que ver con esto, con las cosas que, las semillas que plantamos, hoy las estamos cosechando. Nadie escapa al karma, ¿no? Sí, en este planeta, en este momento, hay gente que no tiene karma. Esto quiere gente. Bueno, llamémosle a los seres humanos gente. Sí, vamos a conocer más prácticas. Por eso, llamémosle gente a los seres humanos, ¿sí? Esta gente que está en el planeta Tierra, toda esta gente... No toda, ¿sí? Mucha de la gente que está en este planeta Tierra es gente, ¿sí? Hay otros cuerpos físicos que están en este planeta Tierra que no son gente, ¿sí? Son simplemente energía que se llaman telón de fondo. Es decir, en los 7.000 millones de habitantes que hay, muchos están de relleno. ¿Qué quiere decir de relleno? Que forman parte del escenario en el cual algunos vinieron a aprender. Entonces, tenemos en el planeta Tierra gente, alguna es solo telón de fondo y alguna es un ser espiritual con una experiencia física. Dentro de ese ser espiritual con una experiencia física, hay algunos que vienen en la rueda del karma en el planeta Tierra y hay otros que son extraterrestres viviendo en un cuerpo físico. Los extraterrestres viviendo en el cuerpo físico, como no corresponden a este plano, a este planeta Tierra, no tienen karma. Eso no quiere decir que si se mandan mocos en este plano, no generen karma. No traen karma, pero sí pueden generar karma. Porque ¿sabes qué pasa con este? El que ya está en la rueda del karma, está acostumbrado a cómo es la densidad de este mundo. El que es extraterrestre viviendo en un cuerpo, en este planeta Tierra, no está acostumbrado a la densidad de este mundo. Entonces es como si de repente lo hubieran encarcelado. Y no es fácil acordarse quién soy y qué vine a ser. ¿No? Entonces muchas veces se confunde, se cree humano y ahí generó karma, entró en la rueda del karma y no sale más de acá. Ese es el peligro. ¿No? Cuando en algún momento, en la década del 40, del 30 y pico, mandaron la llamada, ¿sí? Se estaba poniendo complejo lo que pasaba en el planeta Tierra. Y ahí mandaron una llamada universal. Dicen, che, estos ahí en el planeta Tierra están por tirar la bomba atómica. Van a armar un desquicio. A ver quién los puede ayudar. Y como los extraterrestres no pueden intervenir, porque nosotros tenemos libre albedrío, encontraron una trampita, ¿sí? Dijeron, bueno, no podemos intervenir desde afuera, pero ¿qué tal si estamos adentro? Y ahí empezaron a encarnar olas de voluntarios extraterrestres que vinieron a ayudar. Lo que pasa es que, viste, una vez que cayeron acá, la densidad hizo que se olviden quién son, qué vinieron a hacer. ¿Podrías dar un ejemplo de estos seres? Por ejemplo, Sherry Willis, no sé si lo conoces. No, no, no sé quién. El cuenta que de chico... Era. Recordaba que... Se acordaba. Paseaba en la nave y todo y lo tenía cinco años. Y hoy Discovery le hizo un documental a Sherry Willis con los supuestos poderes de sanación. Y hay muchas anécdotas sobre él. Y el cuenta... Bueno, hay un caso argentino, ¿sí? Bueno. Bueno, se ve. Sí, hay un chico que se llama Fabio Cabo Bianco que escribió un libro cuando era chiquitito que se llama Vengo del Sol. Mirá. Un chico que viene del sol. Ojo, viste, si vos escuchás... Ahora tenés que empezar a escuchar a los niños nuevos, ¿no? Yo tengo una amiga que es un niño, recuerda, que viene de Marte. ¿Me entendés? Entonces ahora es solo empezar a escuchar. Te digo que casi está aquí parado la cantidad de extraterrestres que hay en este momento viviendo en el planeta con la cantidad de humanos repitiendo historias de karma. Entonces es muy fácil. Digamos, de hecho, vas y te lees los libros de Dolores Cannon y con lo que más se va encontrando últimamente son con seres extraterrestres encarnados. Ya no están más esas historias de ¡Ay, yo vengo repitiendo historias de vidas pasadas en el planeta Tierra! Scott Mandelka. Ah, sí, sí. Él también. Porque hay otra característica. Él es Joaquín. Están los extraterrestres que nacieron siendo extraterrestres. Es decir, el ser espiritual cuando vino al planeta Tierra a ocupar un cuerpo nació desde chiquitito en el cuerpo, en la panza de la madre y bla, bla, bla. Hay otros que no. Que suponete, tuvo un accidente el chico a los 8 años y el pibe, que el ser espiritual que estaba en el cuerpo se fue y se metió un extraterrestre. Entonces se recuperó de ese accidente y bla, bla, bla. Eso se llama Joaquín. Los Joaquín también son extraterrestres. Se acuerdan mucho más que los extraterrestres que nacieron en un cuerpo físico. Pero son más cobardes, ¿sí? Porque hace falta coraje para venir acá en un cuerpo desde pequeño. Y exactamente ganas de pasar la mano para venir a este planeta. Sí, sos inconsciente. Yo te voy a decir que sos inconsciente. Porque cuando venís, ¿viste? Ni sabés todo esto que te va a pasar. Y después querés salir corriendo. Pero ya es tarde. Ya es tarde. Ya estás acá, ¿viste? Comete esa mandarina, ¿viste? Vos dijiste que el tema acá es explorar la conciencia, expandirla y todo. Expandir la conciencia, sí. Estamos acá para expandir la conciencia. Es como una escuela de la conciencia. Es como una escuela de la conciencia, ¿sí? Cómo expandimos la conciencia con amor, ¿sí? Y hoy si tuviese que poner una nota, ¿no? Como un examen final. ¿Cómo está la conciencia a nivel global? Vos decís a nivel planeta. La verdad es que esto es hacer ese... Esto no se puede hacer, ¿sí? Por lo menos yo no lo puedo hacer. Yo no estoy preparada para dar esos datos, ¿sí? Lo que yo te puedo decir es que hoy en este planeta estamos viviendo en tres dimensión, en tercera dimensión, en cuarta dimensión y en quinta dimensión, ¿sí? Hay momentos o situaciones en las cuales vivimos en tercera dimensión. La cotidianeidad, ¿viste? Cuando se te rompe el lavarropa, más tercera dimensión que eso no hay, ¿viste? Pero también cuando hablamos de esta evolución y desarrollo de la nueva era, de la conciencia de la nueva era, la metafísica, el pensamiento integrado, ¿viste? La sanación, esto es cuarta dimensión. Hay gente que ya está viviendo en cuarta dimensión. Y cuando nos conectamos telepáticamente, de corazón a corazón, ¿viste? Vamos encontrando personas que van a decir, uy, yo lo conozco como de toda la vida y recién lo vi. Eso es quinta dimensión. Entonces hoy estamos viviendo en este planeta la multidimensionalidad de ser que somos. ¿Qué porcentaje y qué porcentaje? Y vos haces tu propia cuenta, ¿viste? ¿Dónde estás más? ¿En el lavarropa y en la cosa que te pasa, viste? Estás en tercera. Pero eso sería, no puedo entrevistar a todo el planeta. Que cada uno haga, porque si no, no, porque yo si no, vos me pones en el lugar que yo haga un juicio de valor, ¿viste? Y la verdad que, ¿qué sé yo? No, una opinión. No, no me quiero, las opiniones lo que hacen es cristalizar, cristalizar. Entonces cuando cristalizás, vos dejas ahí parado toda la situación. Yo quisiera que todos estén en la quinta, la quinta de la vuelta. Pero bueno, hagan el esfuerzo, se puede, se puede. Ojo, los que son telón de fondo, ¿viste? Siempre van a ser telón de fondo, porque ni siquiera hay un ser que los habita. Chan, chan. Y estos que están dogmatizados, ¿sí? Se corre el peligro, esto también hay que decirlo, ¿viste? Hay muchas entidades viviendo también en este planeta en este momento. Entonces si vos no despertás y estás en conciencia dogmatizada, tu conciencia está dormida. Y si tu conciencia está dormida, la computadora biológica que es tu cuerpo, alguien la maneja, ¿viste? Entonces si vos estás en piloto automático, alguna entidad va a agarrar ese piloto automático. Porque ¿sabés qué maravilloso? Que yo te lo decía recién, hace falta coraje para meterse como ser espiritual en un cuerpo físico y hacer toda la experiencia. Hay entidades, seres espirituales elevados, que no pueden ni siquiera hacer esa experiencia y se meten en un cuerpo cuando el cuerpo ya está desarrollado, los walk-in. Pero también hay posesiones de energías de baja densidad, entidades del bajo astral, que se meten en computadora biológica porque el cuerpo está abandonado. Si vos dejas tu cuerpo abandonado y estás dormido, alguien lo agarra. Los asesinos seriales, ¿viste? Los psicópatas. ¿Vos te crees que fueron ellos? No, es una computadora biológica tomada por una entidad del bajo astral. Esto pasa mucho, ¿viste? Cuando hacen el juicio. Es inimputable porque no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Claro que no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, sino era él. Era una entidad del bajo astral que usó ese cuerpo para tomar la energía que necesitaba. Pero esto, si yo se lo digo en un juicio, me dice, señora, usted está loca, vaya al psiquiátrico. Entonces, ese es el peligro. Si vos dejás tu computadora biológica, que es como el traje del astronauta, si vos dejás el traje del astronauta ahí colgado, ¿viste? Son poquitos los trajes de astronauta, así que alguien se lo va a agarrar. Está bien. Bueno. Está bien. Bueno. Claro, me enviaron preguntas. Todas de México. Tenemos preguntas. ¿Todas de México? ¡Wow! Sí, porque... Los mexicanos, sí, me gustan mucho los mexicanos, ¿sí? Lo que pasa es que... ¿Sabes que la segunda chica, no me acuerdo si era de México o Costa Rica? Bueno, está. Pero bueno, creo que... Costa Rica es un lugar maravilloso también. Muy lindo, muy lindo. No fui a Costa Rica. Había más preguntas, pero el Facebook hoy cuando... No, no, no. Espera, espera. No le eches la culpa al Facebook, hacete cargo de tu responsabilidad, ¿sí? El chico, ¿viste? Tiene sus procesos. Entonces, sepan entender. Cuando quieran hacerle preguntas, ustedes se las hacen con la suficiente anticipación. Ah, es que avisé ayer a la tarde que... No, el Facebook no me dejó abrir los mensajes, por eso creo que había tres mensajes. Supongo que dos. Telepatícenlos, telepatícenlos que los escuchamos. Chan, chan. Esta pregunta se llama Hur, H-U-R... Sí, sí, yo la... Aranda, es de México. Y la pregunta, ¿cuál es el papel de las plantas sagradas en la cuestión del despertar de este año? ¡Wow! Chan, 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 chan. Dice, bueno, ahí yo seguro que todos deben saber, ¿no? La historia de las enseñanzas de Don Juan, que escribió Carlos Castaneda. De las plantas no se conocía mucho, hasta salvo que seas, digamos, descendiente de alguno de los indios, de los indios de todo el mundo, ¿sí? Pero Carlos Castaneda, que es un argentino, entrevistó a un chamán, y ahí es donde, wow, salió a la luz el tema de las plantas. Las plantas son... Una entidad, ¿sí? Cada planta tiene una entidad. Es como las hormigas, que tiene una entidad colectiva. Las plantas también tienen una entidad, son un elemental. Digamos, yo no soy la más preparada para hablarte de las plantas. Pero sí te sugiero, por ejemplo, Adrián Torquias, ¿sí? Que él se dedica al tema plantas. Y voy a decir algo que va a ser una guarangada, ¿sí? Si me escuchan los de las plantas. Pero, por ejemplo, nosotros, seres humanos, ¿sí? Somos unos seres humanos maravillosos, que podemos lograr lo que se nos dé la gana. Lo que pasa es que tenemos como capas, somos como una cebollita que está lleno de capas. Son las capas, estas son los mandatos culturales, ¿viste? Los dogmas, los se puede hacer o no se puede hacer. La computadora biológica envenenada, cada vez que tomamos Coca-Cola, ¿viste? O comemos carne o... Se está tomando Coca. Se está tomando Coca. Si lo que vamos haciendo es sacándole el poder a nuestra conciencia de manifestarse a través de esta computadora biológica. ¿Por qué? Porque desconectamos la computadora biológica de la conciencia. Entonces nos es cada vez más difícil conectar. Cuando, con una buena meditación, vos podrías conectar, ¿viste? Tu computadora biológica con tu ser espiritual y hacer cualquier cosa. Hay por ahí un videíto de tres japoneses, no, chinos me parece que son, que es un videíto de Greg Braden que muestra cómo tres chinos curan del cáncer a una persona en tres minutos, ¿sí? Estos son los potenciales que podemos hacer los seres humanos. Como estamos desconectados por tantos años de piloto automático y por tanta porquería que pusimos en la computadora biológica, necesitamos reconectar. Y para reconectar hay métodos directos y métodos indirectos. La planta es un método indirecto. Lo que hace es deslocalizar tu conciencia y habilitar el despertar de tu ser espiritual. Hay plantas que son más fuertes y hay plantas que son más débiles, ¿sí? Hay plantas... Ojo, si vos te vas a meter en el tema de las plantas solo para curiosear. Porque la planta es un ser. Entonces, si vos vas a decir a ver qué es esto, a ver cómo le curioseo, olvidate porque vas a tener un viaje patético, ¿sí? En cambio, si vos te acercás con respeto, pedís autorización, estás con la persona porque, viste, te tiene que guiar alguien. Es como entrar en el mundo del bajo astral. En el mundo del bajo astral vos no podés entrar solo. Podés entrar solo, pero agarratela que te venga. Entonces tenés que estar preparado. Entonces está bueno que te acompañe a ese mundo alguien que sepa de qué se trata. Si lo vas a hacer, hacelo bien, ¿sí? ¿Y podrías recomendarle a este chico un par de plantas o...? La verdad es que por eso tenés que buscarte algún chamán. Yo sé, mira, este, Adrián Torquias, después hay otro que se llama Cablín en Bolivia, que ahora va a ser... Fíjate en mi muro yo pegué un ritual que él va a hacer ahora para el 21 de diciembre. Son los que yo más o menos tengo vista, pero fíjate, sí, fíjate. ¿Por qué ahora decidí hacer el 21 de diciembre? Y bueno, ¿por qué será el 21 de diciembre del 2012, no? También está esta profecía que dice la unión del águila del norte con el cóndor del sur. Entonces está toda esta teoría del chamanismo, de la pachamama, de la conexión del cielo y la tierra. La aproximación es, viste, no necesitas una religión. Religión quiere decir religar. Hay muchas otras formas de hacer la conexión. Ok, bueno, esa es la primera. Ahora, esta chica se llama Gabriela Norato Fernández. Sí. Y dice que según Stephen Hawking, el científico británico, dice que hay un gran agujero negro, esos que se morfan todos, en el centro de la galaxia. Un agujero negro tenemos nosotros. Sí. Y dice que está en el centro de la galaxia, lo cual representa un peligro. Un peligro, un peligro. Y sí, pues un día te come todo. Un día te come, el agujero negro te come. ¿Qué opinás y si es verdadero? Yo, la verdad es que tengo la experiencia concreta del centro de la galaxia. ¿Sí? Cuando yo hice mi regresión con Dolores Cannon, en esa experiencia concreta, yo estuve en el centro de la galaxia. ¿Sí? Sentí el pulsar de la vibración del centro de la galaxia. El centro de la galaxia yo no sé físicamente cómo un físico necesita entender. ¿Sí? Yo no usé la mente en esa experiencia. No fue una experiencia hecha con mente. Fue una experiencia. Y la experiencia es hecha con toda tu ser. Con todo mi ser, lo que yo experimenté en el centro de la galaxia es un corazón. Es un corazón que va latiendo y que va marcando el ritmo de pulsación de toda la galaxia. Que esto no es ni más ni menos que lo que está pasando. ¿Sí? Está cambiando la vibración del centro de la galaxia. El corazón está latiendo de una forma diferente. Y esto es lo que hace... ¿Se está? Sí. Elevando. Sí, sí. Está cambiando la vibración. Está acelerando su vibración. Entonces nosotros estamos todos coordinados. Todo es vibración. Entonces estamos... La vibración en nuestra dimensión está coordinada con la vibración del centro de la galaxia. Que a su vez está coordinada... ¿Viste? No hay nada colgado de la nada. Todo está conectado en armonía con todo lo demás. La experiencia que yo tengo del centro de la galaxia es un corazón que pulsa. Y yo te digo, si cierro los ojos o aunque no cierre los ojos yo siento el centro de la galaxia latiendo adentro de mí. La vibración maya. Mi corazón está en el centro del corazón de la galaxia. ¡Wow! La vibración maya, sí. Es muy famosa. No me acuerdo de todo Yo tengo la experiencia, ¿viste? Por eso, yo la verdad en la historia de mi vida entré por el mundo intelectual, ¿sí? La verdad es que mi aproximación a todo el mundo espiritual es a través del intelecto. Entonces, todo lo que hay para estudiar, lo estudié todo. Pero, ¿sabés qué? No encontré ninguna respuesta. Me llené la cabeza de datos, ¿viste? Y dije, ¿y acá? ¿Cómo salgo de acá? Hasta que un día experimenté. Entonces, si necesitas de la planta para experimentar, la planta te va a abrazar con todo su amor. Porque, ¿viste? Es la forma. Es la forma de poder lograr una experimentación. Si vos no lo experimentás con todo tu ser, es solo información. Y la información está colgada con alfileres, ¿viste? Entonces, vos le dirías a Adela que no hay un... Yo no sé si hay un agujero negro. No sé lo que es un agujero negro. Si el único agujero negro que conozco, te digo cuál es... La región. No, no, no. No, sí, yo he conocido agujeros negros, ¿sí? Cuando yo trabajé algún tiempo ayudando a adictos a salir de la adicción. Cuando vos empezás a salir de la adicción, ¿o por qué creás la adicción? Primero creás la adicción porque es un tapaujero fantástico, ¿sí? Cuando algo no te satisfizo, empezás a querer correr, correr de lo que está pasando y empezás, ¿viste? ¿Qué sé yo? Con un poco de alcohol, sexo, droga, rock and roll. Después el alcohol no te alcanza y empezás, no sé, con marihuana. Después la marihuana no te alcanza y empezás con cocaína y después la cocaína no te alcanza y te pasás a, qué sé yo, la heroína y así. En un camino que nunca terminás porque ese agujero negro cada vez te pide un poquitito más. Que puede ser adicción a sustancias o puede ser adicción a personas, ¿viste? Cuando tenés esa cosa que... Es un agujero negro que te tira y te tira y te tira y decís, yo necesito estar con alguien. Ese es el agujero negro, ¿no? Entonces vos, si vos te relacionás con una persona desde ese lugar, olvídate. Eso tiende a fracasar porque, ¿viste? Vos te relacionás desde la necesidad poniendo al otro en el lugar de cosa. Necesito una cosa que tape este agujero negro. Y una cosa nunca tapa ese agujero negro porque ese agujero negro es tu necesidad de significado. Ese es el único agujero negro que yo conozco. No es la experiencia que yo tengo del centro de la galaxia. Que sea un agujero negro que necesita satisfacer su necesidad. La pregunta acá viene por el lado científico. Los agujeros negros son esos pollos gigantescos que cualquier cosa que pase cerca se la traga. Es un portal. Es un portal. Cuando vos, viste, pasás por una puerta. Viste, abriste la puerta, cruzaste, cerraste la puerta. Y si no ves que hay del otro lado, ves un agujero negro. Claro, el tema es que este... El tema viene porque, por ejemplo, se tragaba un meteorito. O una vez se tragó una nave de la NASA. Y la devolvió 33 años después. ¿Me entendés? Es un portal. Pero la nave, cuando pudieron exactamente estudiar... No la pudieron recuperar, pero mandaron las imágenes, los estudios de carbono. Y la nave había desaparecido 33 años, pero había envejecido así como 1800 años. Entonces se cree que hay una... una disfuncionalidad entre espacio, tiempo continuo, dentro de los agujeros negros. Este es el problema, ¿sí? Cuando hablamos de ciencia. Cuando hablamos de ciencia, nosotros tratamos de explicar la situación desde nuestra conciencia mental de conocimiento científico. Está en pañales, ¿sí? Porque si nosotros hablamos de hace... En algún momento pensamos que la Tierra era plana, ¿no? Entonces la ciencia decía ¡Ojo! Que si te vas de los límites te caes. Cuando ya había mapas de navegantes que habían pasado los fenicios, ya conocieron. A ver, la Atlántida, Lemuria, entonces no me vengan. Pero el conocimiento general era que la Tierra era plana. Entonces todos evaluábamos todo desde la Tierra plana. Entonces hoy una de las mentes más brillantes es la de Stephen Hawking, sin duda, ¿sí? Para él, su mente llega hasta este nivel. Entonces todos evaluamos la realidad desde ese nivel. Pero no es verdad, es solo el nivel hasta el cual llegamos. Entonces yo lo que no quiero es ponerme tapas. ¿Viste? Es como una tapa. ¿Vos sabés qué pasa con las pulgas? Hicieron un estudio, ¿no? Las pulgas saltan hasta 800 veces su tamaño. Quiere decir que una pulguita así salta, ¿viste? Alto, alto. Entonces un día hicieron una investigación. Metieron un montón de pulgas en una pecera para ver cómo saltaban, ¿viste? Las pulgas saltan mucho más alto que el límite de la pecera. Entonces las metieron en la pecera y las tipas se iban de la pecera. Entonces metieron pulgas en la pecera y pusieron una tapa. Entonces cuando saltaban se chocaban la cabeza con la tapa de la pecera. Dijeron, ah, mirá, las pulgas que son inteligentes empezaron a ajustar el salto. Se acostumbraron a la tapa, entonces saltaban hasta un milímetro antes de chocarse con la tapa. Fantástico, ¿viste? Dijeron, ah, las pulgas ajustan su salto a la realidad que ven. Sacaron la tapa y como las pulgas habían ajustado el salto no se dieron cuenta que podían salir de la pecera. Eso nos pasa como seres humanos y la ciencia lo que hace es eso con nosotros, nos pone tapas que le llaman método científico. Bueno, también preguntas, también quedan tres preguntas todas de Gabriela de la misma chica. Me dicen que según los principios herméticos del universo todo es vibración. Todo es vibración, sí, sí. ¿Y dónde estamos los humanos respecto a esa vibración y a la tierra? Bueno, esto también tiene que ver todo es vibración. Y vos a esa tenía también la pregunta de los 11 niveles de la vibración de los 11 niveles y de la teoría de las cuerdas y qué sé yo. Esto también es otra vez volvemos a la ciencia. Cada vez que hablamos de ciencia estamos hablando de tapas. Hasta dónde llega el nivel de evolución es hasta dónde llega la tapa que tenemos en ese momento. Cuando hablamos de nivel de vibración todo es energía a un determinado nivel de vibración que esto también forma los reinos. Nosotros tenemos una piedra que es esa energía a una determinada vibración mucho más lenta que la vibración que tiene el ser humano. Entonces vos la ves a la piedra ahí y decís uy, esta es una piedra y la pateás y la tirás y la piedra... La piedra también tiene conciencia. Entonces que no te extrañe que a lo mejor vos, pequeños saltamontes en otra vida hayas sido una piedra porque para poder llegar a ser humano en la evolución del planeta Tierra seguro fuiste piedra antes. Entonces ojo cuando patees a una piedra. La piedra tiene un determinado nivel de vibración por eso se ve tan sólida. El ser humano tiene otro nivel de vibración el planeta Tierra tiene otro nivel de vibración pero todo, 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 todo tiene conciencia incluso un trueno incluso una tormenta yo te voy a contar cuál es el nivel de vibración y bueno, más lento. No, 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 cuál es el nivel ¿cómo nos comparáramos? ¿cómo si nos se abrió una comparación cómo estamos nosotros en comparación de la Tierra y de los extraterrestres? Pregunta, no me especifico pero vamos a tomar como base los buenos los buenos el ser humano ¿viste? como decimos nosotros cuando decimos del ser humano esto también lo hacen con los extraterrestres ¿viste? dicen la raza de tal son malos la raza de tal son buenos ahora yo digo cuando hablan de suponete los extraterrestres ¿viste? en las revistas de chismes de extraterrestres y hablan de los seres humanos ¿qué dirán? ¿los seres humanos son buenos o los seres humanos son malos? a eso no hay duda somos un asco no hay muchos que son buenos en eso está la madre Teresa también ¿viste? entonces ¿por qué? ¿por qué catalogarnos por uno cuántos? no me tengo que poner la peluca no no podemos generalizar no podemos generalizar si el planeta está como está es porque la mayoría o no le importa o son malos no podemos generalizar porque viste si fuera tan así no hubieran venido todos estos extraterrestres a ver bueno a ver cómo podemos ayudar vienen porque ellos sí son buenos ellos sí son buenos quiero que te cuente lo que hacen algunos extraterrestres está bien bueno exactamente pero algunos tampoco hacer generalizar por eso entonces ¿por qué vamos? no generalicemos gordo vos ocúpate de vos y gorda vos ocúpate de vos creo porque si nos generalizamos decimos todos los seres todos los seres humanos son malos todos los pero es una mayoría no porque yo sé dónde vamos si yo hago esta categorización todos los seres humanos son malos no la mayoría la mayoría entonces yo mujer digo la mayoría son hombres entonces todos los hombres son malos viste y ahí caigo en esas categorizaciones y así no consigo marido nunca viste entonces no puedo hacer esas categorizaciones pero es mejor estar sola antes que estar con un ser humano mejor estar sola viste no no las categorizaciones la verdad que son cómo podemos decir viste porque si yo te digo a ver decime ¿cuál es el sabor de la pera para vos? y vos me sigues sabor a pera viste si pero yo no sé a qué te sabe la pera a vos yo sé a qué me sabe a mí porque con mi sistema senso perceptivo la pera se experimenta de una determinada manera pero en la en tu sistema senso perceptivo se experimenta de otra ¿entendés? entonces lo bueno y lo malo es una cuestión de sistema senso perceptivo no es una relación que está allá afuera pero entale a una vaca si sos muy buena y alguna dirá yo cuando me la cruzo le hago mimos dirá esta chica sí es buena porque entiende lo que me pasa pero este otro que después me lleva al matadero viste y depende que vaca porque si una vaca la matan cayer es distinto que si una vaca la matan en el matadero de acá de matadero viste ojo ojo está bien muerta igual no me lleves a lugares de porque te mato viste de que te hago como a la vaca no la verdad es que no no creo en esa no sé a dónde íbamos viste estábamos como están las vibraciones como las vibraciones si lo si viste vos querés decir si es alta o baja es alta o baja y así esta es la pregunta no sé no entiendo y las vibraciones se miren por velocidad sí pero esta es como estandarizado viste hay como un el balde de melcún el balde de melcún dice si sos piedra tu vibración es muy baja si sos animal es un poquitito más alta si sos humano voy a volver a empezar no si sos extraterrestre depende si sos anunnaki o si sos digamos nórdico los nórdicos son todos divinos viste yo que estuve en los países nórdicos bueno no volvamos a como yo te quería decir algo de los niveles si la tierra ahora ahora ya está haciendo su cambio vibracional si está cambiando de vibración como el centro de la galaxia la tierra ustedes la ven así como muy terrestre si como muy planeta tierra pero también tiene conciencia si es un ser no porque si la pachamama si la pachamama gaia como tiene varios nombres pero es como una señora grande gorda embarazada que tiene un montón de virus y bacterias que se llaman humanos entonces la tierra ya tomó su decisión si ella ella mamá va a elevar su nivel de vibración con nosotros o sin nosotros si así que vos elegís si vas a acompañar al planeta tierra en su nivel de vibración o no si vas a acompañar a la tierra con su nivel de vibración la tierra te va a llevar a su quinta dimensión si no algún lugar siempre van a encontrar para vos así que quedate tranquilo sé libre que se respeta tu libre albedrío así decidas crecer o decidas quedarte estancado también se respeta esa era más o menos la pregunta si, si de todas formas Gabriela me lo tomo de mate se llama Gabriela creo que es mexicana de Costa Rica me hablo todos los días por mensaje bueno si tienes si tenés dudas Gabriela si después sabés que en el próximo la próxima charla vamos a habilitar un espacio para chat entonces nos pueden preguntar ahí en el momento va dando like porque aparte si lo comparas por ejemplo si 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 lo querés comparar con los pleyadianos ni siquiera hagas comparación pues somos un asco de raza en comparación pero no yo no tengo esa visión tan fea de nosotros Gabri no estamos nada parecido a las buenas razas así que la comparación las buenas razas esto es un concepto esto es un concepto te miro allá esto es un concepto de dos dimensiones entre bueno o malo vos créeme que si nosotros pudiéramos elevar un poquitito más agarrate una planta si pudiéramos elevar un poquitito más nuestro nivel de conciencia nos daríamos cuenta que la dualidad bueno o malo es algo que nosotros vemos pero no es una realidad que existe vinimos a experimentar entonces a veces cuando sos primitivo viste necesitas experimentar cosas primitivas y no está ni bien ni mal está acorde a tu nivel de vibración porque de ahí con un poco de buena voluntad creces entonces ya no necesitas experimentar cosas tan terribles yo te voy a dar un caso que vos todavía sos muy joven pero sos muy joven todavía pero viste cuando sos chiquitito adolescente y empezás a experimentar relaciones de pareja al principio cuando sos chiquitita cualquier boludo te viene bien viste porque sos tan chiquitita pero a medida que te diste cuenta no sabes que con este no entonces el segundo es como un poquitito mejor y el tercero como un poquitito mejor viste así que no te quedes con el primero porque el primero es una experimentación seguí experimentando con el primero